Hola seguidoras de Pro4Casa, hoy vamos a cocinar una kitchen orain, para ello hemos comprado una masa quebrada, se puede hacer a mano, pero la masa que venden en el Lidl está muy bien, la extendemos con cuidado, aprovechamos para estirarla un poquito más una vez que la tenemos estirada, vamos a utilizar un molde redondo, lo ideal es utilizar un molde kitchen orain, pero si no tenemos podemos utilizar el molde que utilizamos normalmente para hacer las tartas, un truco para pasar la masa es enrollarla con el tubo, la enrollamos bien y así es más fácil de transportarla, ahora la vamos a meter dentro del círculo, vamos a desenrollar, y vamos a ir ajustando cada uno de los bordes, ajustamos bien, si se queda algún piquito roto no pasa nada, porque cogemos un trocito más de masa y lo cerramos, ajustamos bien y vemos que no queda ningún trozo roto, como no suena bastante masa, la cortamos con un cuchillo, vale, más o menos, se queda un poquito altita pero no mucho, toda esta masa sobrante la cortamos, y retiramos la masa sobrante, y retiramos la masa sobrante, y volvemos a presionar bien cada uno de los bordes, vale, para que nos quede bien puesto, si vemos que en algún lado falta un trocito, cogemos un trozo de la masa y se lo pegamos, vale, aquí parece que falta un poquito, lo vamos a rellenar y aquí también, vale, lo siguiente que vamos a hacer es hornearlo, para hornearlo hay un truco y es echarle algo de peso encima para que no suba, entonces, cogemos un poco de papel de aluminio, lo quitamos bien y vamos a echarle algo de peso, vale, lo ideal son pues o garbantos o alubias, lo que tengáis por casa, yo no voy a echar lentejas, pero lo ideal es que suena algo que te sana más, y con un tenedor vamos a pincelar, vamos a pincelar también, por si acaso la masa, pinchamos la masa, por otro lado, sofreímos el resto, hay que sofreírlo hasta que esté bien doradito, pincelamos una pizca de sal, vale, ahora en un bol vamos a echar una tarrina de 200 ml de nata para cocinar, un vasito de leche, y tres huevos, y tres huevos, le vamos a echar también un chorro de sal, un poco de pimienta negra, y un poquito de nuez moscada, es la nuez moscada racional, pero le da un sabor distinto, y lo batimos bien, secamos del horno la masa, y retiramos con cuidado que no se nos queden las lentejas, con la masa que he sobrado de antes, he hecho este casarrito pequeñito que veis aquí, vale, este de aquí, y ahora vamos a hornear 15 minutos más hasta que la masa se dore, que hemos sacado la masa doradita del horno, le echamos el bacon, vale, extendemos bien el bacon, le vamos a echar queso, yo he comprado queso 4 quesos, vale, podéis comprar que queráis, echamos bien de queso para que salga bastante sabroso, y nosotros vamos a echar un rato, vamos a echar un rato en el horno, y esto es muy sencillo, extendemos bien, y le echamos por arriba la hayamos montado bien la metimos de nuevo en el horno bueno amigos este es el resultado final de la quechero rey como habéis podido ver es muy sencilla así que os animo a que la cocineis un saludo y nos vemos en otro vídeo hasta luego un saludo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!